¡Suscríbete al canal! Hoy un programa bastante futbolero porque los nuestros han tenido acción Atlético Nacional por Copa y el Deportivo Independiente Medellín que tendrá acción en el previo, ya está en Argentina para el duelo frente a Lanús. También tenemos un invitado que seguramente tendrá cosas que decir y lo que dice por lo general es noticia o se convierte en meme, una de las dos. ¿Cómo vamos? Buena tarde, bienvenido. Un abrazo Juanfe, para David y para todos un saludo muy pero muy especial antes de meternos en los temas de hoy con nuestro invitado nacional Medellín. Hace un par de meses comenzó la Champions League temporada 2024-2025. Comenzó un poquito perdida porque eran las etapas o las rondas de clasificatorias y de playoff. Hoy ha comenzado ya la nueva Champions con un formato diferente como cuando comenzaba la fase de grupos. Eso es lo que comienza ahora, pero ahora es una fase de liga. Una fase de liga de 36 equipos, cada uno va a jugar varios partidos mezclados. Es un formato que vamos a ir explicando y entendiendo conforme pasan los partidos. Lo cierto es que hoy jugó Real Madrid, hoy jugó Juventus, hoy jugó el Milan, hoy jugó el Liverpool y jugó el Aston Villa. El equipo de John Hader Durán, que viene siendo tendencia en la Premier, ingresó en el segundo tiempo. John Hader tuvo un buen partido, su equipo ganó 3-0 como visitante, lastimosamente no anotó, pero sí se destacó. John Hader Durán cumpliendo su sueño hace poco tiempo en nuestras canchas, Selección Antioquia, en Vigado y ahora en la Champions League con Aston Villa. Muy bien, el hombre de los datos y de los contactos en cambio de frente de Telemedellín es don David Gutiérrez. ¿Cómo vamos? Buena tarde, bienvenido. Juanfe, un abrazo muy especial para usted, para el doctor Aristizal, que se ve que leyó el correo hoy. Sí, señor. Por fin se puso a tono, se evitó el memo. Hoy sí me lo mandaron, se evitó el memo. Le voy a sumar a sus datos de la UEFA Champions League, que serán 8 colombianos los que disputarán esta temporada de la Champions, en los que están Juan David Cabal, Luis Díaz, John Hader Durán, entre otros, y que cada equipo deberá jugar 8 partidos. 4 de local, 4 de visitante. Del 1 al 8, clasifican octavos de final. Del 9 al 24, van a unos play-offs para definir los otros equipos que van a octavos de final, y los otros a vacaciones. De 25 a 36. No que conference ni que Europa League nada, a vacaciones del torneo internacional. Eso para que la gente se vaya adaptando un poco a lo que tendremos en la nueva Liga de Campeones. Y a propósito, estos son nuestros temas importantes del día de hoy. Empató Nacional en Armando Maestre Paballó frente a Alianza FC, con un penal que no fue, claramente. Y de eso vamos a hablar. El poderoso entrenó en Casa Amarilla, en la casa de Boca Juniors, pensando en Lanús. Hablaremos de Independiente Medellín y de sus datos jugando en territorio argentino. Y esperen al invitado de moda en el fútbol colombiano, Hernán Darío Herrera Larriero, el técnico líder del fútbol colombiano, estará en Cambio de Frente hablando de cuál es la clave para que su once, su blanco blanco, sea el líder del fútbol colombiano. Bienvenidos. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Esto es Cambio de Frente, el programa deportivo de nuestro sistema informativo en Telemedellín. Y comenzamos hablando de Atlético Nacional y el empate que parecía otra cosa, luego del primer tiempo disputado frente a Alianza en Valledupar. Porque Atlético Nacional mostraba formas, cosas interesantes, momentos particulares de partido que le hacían merecedor quizá conseguir uno o dos más, o dos tantos más. Sin embargo, el segundo tiempo cambió la cara del partido, apareció un penal que no fue, como ya lo dijo David Gutiérrez, y esto también le puso un toque diferente al juego. Para señalar también una nueva lesión de David Ospina, esperamos por el anuncio médico de la realidad de su dolencia física, que no le permitió terminar el compromiso. Y este uno por uno que para el técnico es bueno, un empate de visitante en un estadio difícil, en un campo complejo y que tendrá que revertirse ahora en el estadio Atanasio Girardot. Lo primero que hay que decir es que estamos en la Copa, el otro torneo que participan los del A y los de la B, tres rondas ya jugadas, no está Águilas, está en Vigado, que viene compitiendo, está Atlético Nacional y está Deportivo Independiente Medellín, entre los 16 equipos. Que Nacional jugó su partido de ida y que esta misma semana juega su partido de vuelta contra Alianza. El partido, usted creo que lo retarta muy bien, Juanfe, dos tiempos diferentes, dos intenciones también tácticas y ejecución de juego diferentes. Nacional no puede conseguir el resultado, digamos, más favorable que era el triunfo, así el técnico diga que es un buen punto sumar de visitante. Yo creo que Nacional no puede quedarse con el conformismo de la cancha, del rival y del clima. Nacional debe salir en todas las canchas de Colombia y sobre todo contra equipos menores, porque en todo es menor alianza nacional a ganar el partido. Lo iba consiguiendo y, lastimosamente, por el error de Matorel, error gigante, gigante, no ganó el partido. Vamos a ver las imágenes mientras escuchamos la opinión de David Gutiérrez en el arranque de este cambio de frente. Me gustó el primer tiempo de Nacional. Yo vi a un Nacional diferente en el primer tiempo. Vi a un Nacional propositivo, vi a un Nacional presionante, vi a un Nacional con una actitud completamente diferente y eso hay que rescatarlo, porque aquí las cosas hay que decirles tal cual como son. No tenemos ni favoritismos, ni somos haters de nadie. Las cosas como son. Y Nacional tuvo un buen primer tiempo y así lo indican los números y así lo dejó reflejar el juego cuando en el primer tiempo Nacional superó alianza. Pero en el segundo tiempo, Nacional hizo modificaciones ante la lesión de Campuzano, el ingreso de Kevin Viveros, ya se fue un hombre más punzante por banda como Sarmiento para meter a Juan Pablo Torres, que me huele tan raro el tema de Juan Pablo Torres, me huele muy raro, porque es que Juan Pablo Torres no es extremo y el extremo se quedó en la tribuna y se llama Marino Inestrosa y no jugó el partido. Pero al profesor Juárez hay que decirle que esta misma nómina hace un par de semanas atrás le ganó alianza 2 a 0 en el comienzo de la liga y que otros equipos como Envigado han sacado resultados en esta cancha. Y no he escuchado a ninguno hablar de que la cancha es una porquería y que la cancha no se puede jugar y demás. Si lo es, Nacional no está para sacar disculpas si la cancha estaba fea o no, la verdad, con todo respeto. Y en el segundo tiempo, Matorel se inventa esta. Matorel es de los árbitros más malos que tiene el fútbol colombiano. Es de los árbitros más regulares que tiene el fútbol colombiano. Iba a decir una palabra, pero ustedes me han sacado el problema, entonces prefiero calmarme, respirar, tomar agua, porque de verdad, independiente de si Nacional haya jugado un bueno o mal segundo tiempo, esto es un error garrafal y es increíble que una copa que da un cupo, un torneo internacional como la Copa Sudamericana, en finales, porque estamos en octavos de final, no tenga bar. Increíble. ¿Qué se quieren ahorrar? No, no, no entiendo. La verdad, ya no entiendo nada. Primero le saca la pelota a Román, a Andrés Rentería, que había ingresado para mí. Esta imagen, pues, no... Completica. Y segundo, Rentería, que había ingresado por Misael Martínez para la etapa complementaria, estaba en posición ilícita. Lo de David Ospina es un problema del aductor. Ya averigüé y es un problema del aductor. No es del hombro, del codo, perdón, que fue lo que lo sacó durante varios partidos con el cuadro verdolá. Sería en la acción previa en la que sale apresurado David Ospina para intentar sacar una pelota que termina ahí cogiendo. Habrá que esperar la cantidad de tiempo que termine por fuera de las canchas el arquero titular. Aparte del error de Maturel, si lo atajado hay que repetirlo, porque no tenía un pie sobre la línea David Ospina, pero bueno, es un punto que incluso una suposición, pero lo de Maturel en las dos. Lo primero está con el cuerpo técnico, con el cuerpo arbitral, perdón. Está adelantado y no lo vio. Y no hay bar para rectificar y para revisar. Y lo segundo es que puede haber un contacto normal en el fútbol del brazo de Román arriba, pero primero que todo no hay desplazamiento, no estira el brazo para empujarlo y saca el balón completamente legal, limpio y sin tocar la pierna en el jugador. Pero lastimosamente el árbitro no lo vio o no lo quiso ver o estaba mal ubicado y termina el partido empatado uno por uno. ¿Sabe qué pasa, Santi Juanfe? Que hoy los árbitros están condicionados al video assistant referee. A la ayuda. Entonces, si yo me equivoco, me van a llamar. Entonces, yo hago la fácil. Yo no pito porque me van a llamar para decirme, venga, venga, fue roja, venga, venga, fue fuera de lugar, venga, venga, fue penal. Increíblemente los árbitros hoy en nuestro país cada vez son más malos, más malos. Y el mejor que tenemos es Roldán y por eso pita donde pita y ha estado donde ha estado. De ahí para abajo, en un 85, 90% son malos los árbitros del fútbol colombiano. Pero independiente de eso, si el señor Juárez dice, yo quiero un equipo presionante, yo quiero un equipo que proponga con la pelota, pues eso se tiene que ver los 90 minutos, constante, no un va y ven de emociones porque uno no puede salir a decir un montón de cosas y su equipo refleja otras en el terreno de juego. Entre lo que no me gusta del VAR, entre las cosas que no me gustan del VAR, esto, que unos partidos sí, unos partidos no, que no depende del VAR, sino de quienes arman y de los organizadores. Entonces, unos partidos con un reglamento y otros con otro, porque claramente esta jugada con VAR no había forma en que pitar el penal. Y cómo cambia la historia, con esos tres puntos para Atlético Nacional, entendiendo que falta el partido de vuelta. Hablan los protagonistas, Jormán Campuzano y el profesor Juárez. ¿Qué dijeron al término del compromiso? Sabíamos que eran 180 minutos, jugamos los primeros 90 y ahora tenemos la oportunidad con un resultado positivo porque es 1-1 de visita, de ir a hacer bien las cosas a casa, con nuestra gente, para pasar en la siguiente ronda. Una cancha difícil, un rival difícil, que aquí no es fácil sacarle punto a Alianza, sacar un resultado y nada, vamos ahora a Medellín a descansar, a pensar y pensar la vuelta allá en casa. Entendiendo que Oberboder escuchó al técnico Juárez, técnico mexicano, al servicio del cuadro atlético nacional, quejarse del estado de la cancha ahí en el paballón, pues tuvo que salir ante la prensa también a decir que ha ido la mayoría, si no todos los equipos ya, a jugar allí, a ese mismo escenario y que ninguno se ha quejado hasta ahora. Esto fue lo que dijo. Lo del tema de la cancha son apreciaciones, que son respetables. Pero aquí todo el mundo viene y juega. Y yo creo que que se terminó haciendo un muy buen partido, donde ya el segundo tiempo Alianza puso la pelota al piso. O sea, si aquí la pelota no rodara, pues, pero a mí mismo como pusimos la pelota al piso, se filtró bien. De pronto el Atanasio es mejor, tiene mejor cancha y bueno, bacano por ellos, pero esta cancha aquí está buena. Esta cancha aquí está buena. Sí, señor. Esta cancha aquí está buena. Sí, señor, Uber. Sí, sí, tiene toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Y si no, profe Fraín, pues entonces nada más hubiera pedido jugar de local en el Atanasio. Aquí hay que jugar en todas las canchas y en todos los escenarios porque así está programado el fútbol colombiano. El partido de vuelta será este jueves a las 7 y 30 de la noche el regreso del fútbol colombiano al estadio Atanasio Girard. Está el hincha del poderoso de la montaña frotándose las manos porque viene torneo internacional y eso es lo que quiere. Desde hace muchísimo tiempo el hincha del poderoso de la montaña está queriendo ser protagonista y hay una muy buena oportunidad en esta fase de Copa Sudamericana enfrentando a Lanús, un equipo argentino que como siempre pues tendrá algo que proponer, algo que decir también en la competencia y el poderoso de la montaña quiere hacer lo propio comenzando eso sí en condición de visitante con algunas novedades en su nómina pero como siempre bajo el respaldo de un cuerpo técnico que viene trabajando y haciendo las cosas. Dos cosas, uno con respecto al partido que jugó Medellín con San Lorenzo se acuerdan de Medellín San Lorenzo en 2023 que era el comienzo de la era de Alfredo Arias empezó así exactamente así empezó Alfredo Arias de ese equipo estaban Alvarado Daniel Londoño Leiser Chaverra Brian León y Diego Moreno jugadores que actualmente se mantienen en esa nómina y le voy a sumar uno más que es Juan David Arizala que estaba en esa nómina del Deportivo Independiente Medellín pero si hay algo que me ocupa un poco y es que Medellín está jugando los cuartos de final de la Copa Sudamericana y han vendido 15 mil boletas para el juego dentro de ocho días es una cosa que es difícil de entender un torneo internacional que es lo que tanto pide el hincha poderoso claramente eso de volver otra vez a ver a su equipo jugando en instancias definitivas un torneo internacional el equipo no anda bien en la liga pero hay que apoyarlo en la Copa Sudamericana entonces hombre por favor apoyemos al equipo y vayamos al estadio es lo que tiene que pensar el hincha del Deportivo Independiente Medellín ahora entiendo hay mucho acomodado que espera el resultado de mañana para poder comprar la boleta dentro de ocho días ah ganamos ah no hay que comprarla no empatamos uy no dejamos la serie abierta no pero perdimos no yo que voy a comprar ya nos eliminaron y el partido ni siquiera se ha jugado que apoyar al equipo en las buenas y en las malas siempre para contextualizar un poquito de cómo está el torneo hoy juega Fortaleza con Corinthians en una de las llaves también partido de ida de cuartos de final mañana la luz contra Independiente Medellín 7 y 30 el jueves los posibles rivales de Medellín Libertad Cruzeiro y también el jueves Paranaense contra Racing el equipo de los colombianos Roger Martínez Johan Carbonero y Juan Fernando Quintero hablan los protagonistas desde Buenos Aires primero un gran orgullo de poder estar representando al fútbol de nuestro país de poder estar en estas instancias definitivas que son muy importantes para el fútbol colombiano poder equilibrarnos ante los demás equipos del continente tener la posibilidad de aspirar a poder jugar una semifinal y que eso nos acerca a poder competir por una final ahí están los partidos con las horas miércoles 7 y 30 de la noche en la Fortaleza en Argentina Lanús Medellín y el próximo miércoles 25 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot también 7 y 30 el partido de vuelta entre el Rojo y el equipo Granate estos son los partidos del Deportivo Independiente Medellín enfrentando a elencos argentinos en todos los torneos el poderoso derrotó 2 a 1 a River partido del que hablábamos ayer eso fue en la Copa Libertadores del 17 en la misma sudamericana de ese mismo año perdió frente a Racing 3 a 1 en la segunda ronda y frente a Atlético Tucumán en la Libertadores del 2020 también perdió 1 a 0 pasamos la página para encontrar otra ronda de partidos 3 a 0 frente a Boca perdió el poderoso en el 2020 Copa Sudamericana contra San Lorenzo 2 a 0 y la Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia el 1 a 1 obviamente de ahí para atrás por ejemplo falta aquel partido donde Medellín juega contra Boca en la del 2013 ¿se acuerdan? sí que pierde creo que Medellín 1 a 0 frente al cuadro y la vuelta que se jugó acá en el Atanasio fue Medellín 1 a 0 con gol de David Fernando Montoya en el año 2003 esos son los resultados del poderoso no tiene buenos resultados en Argentina pero sí tiene buenos resultados en esta Sudamericana actuando en condición de visitante donde solo perdió en el alto donde está perdiendo todo el mundo y donde va a jugar Colombia el próximo 10 de octubre creo que fue 2 a 0 en Argentina contra Boca y en ese 2020 en ese 2020 era una Copa Libertadores entre pandemia en la que recuerdo Medellín en Argentina con muchos jóvenes 18, 17, 19 años recuerdo a Cachi Juan David Mosquera ahora en Estados Unidos y a Edwin Mosquera también en Estados Unidos jugando ahí en la bombonera muy bien tenemos un invitado de lujo de Postín como buen líder que es hoy del fútbol profesional colombiano en cambio de frente esperemos que sí estará de buen humor seguro que sí seguro sí está de buen humor o no está de buen humor señor entrenador líder del fútbol colombiano ¿cómo le va? buenas tardes profe ¿cómo vamos? bueno muy buenas tardes ¿por qué me pregunta eso? no quería verlo sonriendo simplemente eso si uno es líder del fútbol colombiano tiene que sonreír en todos lados donde uno aparezca o es que lo ha visto o es que David lo ha visto de mal humor lo ha visto de malas pulgas muchas veces lo he visto de mal humor él sabe él sabe cómo éramos siempre le ganábamos y se enojaba porque le quitábamos no me haga hablar señor Herrera no me haga hablar porque tengo foto y video porque en las concentraciones jugábamos al tenis fútbol sí y una vez jugamos el señor Herrera frente a mí testigo estaba el profesor Sarmiento René Higuita y demás le quité 250 mil pesos y todavía me lo recrimina dice que yo soy un ladrón porque le quité en la cancha 250 mil pesos pero no pasa nada profe todo queda en la cancha pero es que ganarle un tronco a uno es muy difícil el tronco aquí ¿quién era? ¿usted o yo? no nos diga eso no era usted por favor David eso es un irrespeto con el fútbol colombiano en un momentico va a acabar usted con una institución ¿no? profe ¿cómo vamos? bienvenido a cambio de frente qué bueno tenerlo acá nuevamente sigue dando resultados este Once Caldas sigue entregando cosas muy positivas sigue teniendo victorias que lo encumbran cada vez más pero sobre todo con un concepto que cada vez se hace más evidente no, muchas gracias a todos y a ver el Once es un equipo que viene jugando muy bien viene haciendo un gran trabajo hay un grupo de jugadores que están entendiendo lo que se quiere acá en el Once Caldas hay un grupo de trabajo del cuerpo técnico que ha hecho bien las cosas y tenemos una hinchada y unos directivos que nos han apoyado entonces uniendo todo eso hemos sacado a esta equipa adelante y Dios quiera lo terminemos muy bien porque por ahí dice que esto no es como se empieza y no como se termina profe un abrazo Santiago Aristizaba lo saluda profe hay una pregunta que seguramente todo el mundo se la hace se la repite y usted seguramente va completando conforme a los partidos y es cuál es la clave del triunfo no solamente del triunfo sino también de tener una identidad futbolística de que el equipo la esté entendiendo la esté llevando a la práctica llevando a la cancha que es lo más importante a ver Santiago esto todo el mundo está preguntando eso todo el mundo pregunta que como como hacemos o como hago yo no esto es un trabajo serio ahora yo le digo que alrededor mío hay mucha gente que está trabajando que está tirando el equipo para adelante que los jugadores te creen y que hay una comunión muy buena entre el grupo y el cuerpo técnico o sea todo eso sale y como le digo uno tiene secretos también porque David sabe todo lo que nos criticaron en Nacional y fuimos campeones por encima de todo y acá estamos igual acá estamos tratando igual pero este es un equipo que está dando muchos resultados que está jugando muy bien ahora en estos partidos o sea profe que este once caldas es mucho más que arquero y que un hombre que tenga gol es que yo no sé de dónde salió este cuento o sea nosotros tenemos un arquero que está bien que anda bien que es James Aguirre tenemos un goleador que es Daigo que no es de ahora él es ya 39 años y pero todo eso sin una defensa que es sólida porque si usted pone a la defensa del once le han hecho muy poquitos goles ya en diez partidos ya muy poquitos goles y en el medio hay un medio campo que sabe jugar medio campo que toca muy bien el balón entonces yo no sé cuál es el misterio de decir que que el once no tiene ni marquero y goleador bueno me parece me parece que le responde el profe la pregunta que quizá muchos también tenían pendiente por hacerle sobre todo que lo diga él mismo profe nosotros sabemos cómo le gusta a usted jugar el fútbol a veces lo puede hacer a veces a veces no quizá no le salen las cosas en el terreno de juego hablando de lo que le hemos visto a usted como técnico porque lo conocemos desde que dirigía fútbol aficionado aquí en el departamento de Antioquia pero quiero preguntarle sobre todo usted qué más le imprime a su equipo aparte del tema táctico porque manejar algunas individualidades algunos egos algunas circunstancias personales no debe ser nada fácil allí tiene que haber algo de usted también por eso es lo que están averiguando todo el mundo todo el mundo sigue averiguando qué que tengo pues tengo un don de gente que es lo principal tengo una disciplina yo creo que David lo vio también lo vivió y una seriedad en el trabajo yo creo que lo importante es eso y como le digo tengo un grupo que recibe muy bien las órdenes y sabe para dónde vamos entonces por eso es que están dando todos estos resultados con el once calma profe hablemos de Dairo Mauricio Moreno Galindo cómo está Dairo cómo lo ha logrado también enganchar en un trabajo colectivo porque en últimas Dairo marca pero como usted lo dice hay una defensa que funciona hay un medio campo que funciona y él pone la puntilla final como se dice cómo está Dairo aparte de de hacer los goles obviamente que todos lo sabemos a ver Dairo es una persona hay que saberla manejar nosotros acá se ha manejado bien con él nos hemos manejado bien con él él se ha manejado bien con nosotros o sea que no hemos tenido casi ningún problema con Dairo solamente es darle cariño que no es un padre de familia también y mira hijos que van por otro lado entonces no hay que menospreciarlo ni nada de eso sino que hay que ayudarlos a que estén con uno y Dairo en estos momentos yo creo que nos ha dado mucho y nos va a seguir dando porque lo que está jugando y lo que quiere buscar lo que quiere buscar Dairo en estos momentos es el goleador de todo el tiempo de Colombia y yo creo que lo ha logrado porque está apenas a 5 o 6 goles de los primeros que se han estudiado al infracado profe háblenos del gol de Dairo a propósito de ese gol que termina rematando él venciendo el pelado Rodríguez pero que la jugada la anteceden entre 18 y 20 toques eso se practica en la semana y sobre todo porque siento que hay un jugador que hace que Once Caldas conecte futbolísticamente y es el el hombre del río del sur de la plata Lucas Ríos a ver si ustedes se ponen a ver el gol es una secuencia de pases que se trabaja en semana eso son un puro toque pura movilidad puro desmarque y eso es lo que lo trabajamos mucho en la semana yo vengo de una metodología de 10 15 años nacional y yo creo que la estoy aplicando acá la estoy aplicando acá en el once y yo creo que me ha dado muchos resultados por eso le digo el gol no es un gol a la suerte sino que es un gol donde se va progresando y afortunadamente pues Dairo hace un pase le queda el rechazo y ahí viene el gol de Dairo que es muy bonito y si vemos el cuarto gol que le hicimos al Cali es también lo mismo una secuencia de pases y después rematamos al arco y viene otro gol bonito para nosotros profe muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de cambio de frente para nosotros es siempre un lujo un gusto compartir con usted y que haya usted aceptado siempre pues cada vez que lo hacemos que podamos tenerlo con nosotros muchas gracias un abrazo siempre bienvenido a ustedes muchas gracias y esperamos vernos para pronto en medio y mucha suerte en lo que viene profe porque pues usted dice lo más difícil es es clasificar ahí viene lo complejo ¿no? bien envigado sí difícil difícil pero bueno estamos preparados para ir a a Medellín el sábado y es el profesor hoy líder del fútbol profesional colombiano en el Polioportivo Sur profe por allá nos vemos entonces bueno y nosotros vamos despidiendo nos despedimos del profe y también de ustedes amables televidentes y tenemos un programa corto de 5 a 5 y 30 estamos festejando a las mujeres de Medellín ya viene nuestro programa especial que lo podrá disfrutar a través de la señal de tele Medellín nos vemos Tiago un abrazo para todos cuídense mucho mañana hablaremos del previo el poderoso de la montaña por supuesto y tenemos muy buenos invitados en la semana amables televidentes muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Juan Felipe Mejía esto es Cambio de Frente nos vemos mañana a nuestro horario habitual a las 6 de la tarde es el programa deportivo de nuestro sistema informático que nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.